Cuando hablamos de que en la escuela de liderazgo tenemos un programa de liderazgo, sabéis que mucha gente no termina de entender muy bien de qué hablamos cuando hablamos de liderazgo. Y muchas veces se acercan a nosotros para que hablemos de liderazgo empresarial, liderazgo psicológico. Y tenemos que explicarles que nuestro programa de liderazgo en realidad no va de eso, sino que es más bien un programa de artes liberales. Eso es liderazgo, sin lugar a dudas. Es liderazgo social. Es decir, conozcamos durante cuatro años la sociedad en la que, como gente con talento, académico primero, profesional después, tendréis que liderar la sociedad. Universitarios hoy, líderes mañana. Y en ese sentido, ojalá sea un talento puesto al servicio del bien común. Y en ese sentido es verdad que aunque el liderazgo no tenga que ver exclusivamente con la política, lo que sí que es cierto es que ojalá entre algunos de vosotros haya vocación política. Bueno, ojalá la hay en todos, entendiendo lo político como lo público. Pero además incluso intentar estar, que es una cosa que me parece importante, donde las cosas pasan. Porque si uno no está donde las cosas pasan, difícilmente pueda hacer que las cosas cambien. Y Silvia, con el currículum que tiene, demuestra que está donde las cosas suceden y permite que los cambios sucedan. Y por ello es para nosotros también una suerte y un honor contar con ella esta mañana. Bienvenida, Silvia. Muchas gracias. Muchas gracias. No se dicen cosas importantísimas como que toco el piano, que toco el piano todos los días, etcétera, etcétera. Pero sobre todo lo que yo creo que ha quedado muy claro es que soy una señora muy mayor. Bueno, me alegro mucho. Muchísimas gracias a la universidad y muchas gracias a todos por estar aquí. Mucho de hablar sobre este tema, el tema de la pena de muerte, porque el tema de la pena de muerte es sin duda uno de los más importantes en materia de derechos humanos. De los más importantes. En primer lugar, por una razón obvia, porque tiene que ver con el derecho a la vida, que es sobre el que se sustentan todos los demás. En segundo lugar, porque, como se ha dicho ya aquí, constituye una pena o tratamiento cruel, inhumano o degradante, que es algo prohibido por el derecho internacional. También porque, también se ha dicho, no es un elemento disuasorio, como veremos más adelante. Y porque puede infligirse a un inocente siendo la pena de muerte, como es irreversible. Todo esto ha sido dicho ya. Yo no voy a ser tan socrática como mi antecesor en la palabra, pero yo le agradezco mucho la exposición que ha hecho, porque creo que os conozco ya, es como si os conociera de toda la vida. Y va a ser un reto para mí conseguir que aquella voz de allí se transforme en una voz, por lo menos que ponga en duda la eficacia de la pena capital, y que considere que incluso en momentos de excepción, como el que vivimos después de lo de Charlie Hebdo, después de lo de Bataclan y todo esto, incluso en los momentos de excepción que estamos viviendo, la pena de muerte es inútil y muchas veces contraproducente. La pena de muerte debe, pues, abolirse en todo el mundo. Cuando yo era joven, yo viví con dolor y con vergüenza la muerte de presos comunes y de presos políticos durante la dictadura. Viví con dolor la ejecución en Estados Unidos del matrimonio Rosenberg. Eran unos judíos acusados de espionaje injustamente. Tuve ocasión con emoción de conocer a los hijos de los Rosenberg en Tokio, en una jornada que el Colegio de Abogados de Tokio había preparado sobre el tema de la pena capital. Era en 2010 y en aquel momento yo había ido por el ministerio, pero para otra cosa. En aquel momento era muy álgido la ministra de Justicia de Japón estaba a punto y, de hecho, dimitió después de dimitir porque no quería aplicar la pena capital. Había un debate en la sociedad japonesa de cómo, de si procedía o no abolir la pena capital. Sería tan importante que Estados Unidos aboliese la pena capital, también por el efecto rebote que tendría con Japón, que están siempre muy pendientes de ver lo que ocurre a este respecto. Cuando yo era joven, también, sí, tenía treinta y algo, o sea, que joven, participé en 1977 en Estocolmo en un congreso internacional importantísimo convocado por la Amnistía Internacional. Era un congreso sobre pena de muerte. En aquel tiempo la organización trataba de los presos de conciencia, liberación de presos de conciencia, contra la tortura en todo momento, pero contra la pena de muerte lo decía con la boca un poco chica. Y fue entonces, en el año 77, a raíz de este congreso, cuando la organización pone como campaña fundamental, como señal de identidad enorme, la abolición de la pena capital, la pena de muerte. En aquel tiempo, solo 16 países eran abolicionistas. Bueno, hay que recordar que en el siglo XX empezó con tres países abolicionistas, pero ya en 77, 16 países. Hoy, más de 140 lo son. Creemos que este castigo aberrante será abolido en el futuro, pero aún demasiadas ejecuciones ensombrecen en el mundo. ¿Por qué nos oponemos a la pena capital? Los abolicionistas nos oponemos a la pena de muerte en todos los casos, sin excepción, con independencia de la naturaleza del delito, de las características de la persona que delinquió y del método empleado por el Estado para efectuar la ejecución. Nos oponemos a la pena capital siempre. La pena capital es la negación más extrema de los derechos humanos. Consiste en el homicidio premeditado y a sangre fría de un ser humano a manos del Estado y en nombres de la justicia. Nunca puede haber justificación para un trato cruel, al igual que la tortura en una ejecución constituye una forma extrema de agresión física y mental a una persona. Es imposible valorar cuánto sufre un condenado a muerte en su ejecución, ni tampoco el sufrimiento mental de saber de antemano que se va a morir a manos del Estado. ¿Alguna vez he soñado que estaba condenado a muerte? Os doy mi palabra. Es una de las cosas más angustiosas que se puede uno imaginar. Yo no sé si era después de alguna reunión como esta, que no tenía tan en mi imaginación, que lo soñé. Posiblemente, bueno, me levanté sudando, pero qué horror, qué horror. Pero bueno, Joaquín Martínez, con su testimonio, explicará mejor que yo qué puede sentir alguien que sabe que está esperando una condena en cualquier momento. La pena de muerte es discriminatoria, ya lo ha dicho Carlos. Se utiliza desproporcionadamente para personas económicamente desfavorecidas, contra minorías raciales, étnicas o religiosas. Se impone y se lleva a cabo arbitrariamente. En Estados Unidos, un número muy considerable de las ejecuciones son sobre gente de raza negra, pero tremendamente, es muy notable, muy notable, muy notable. Todavía la raza negra, hay menos negros en Estados Unidos que blancos. Mientras la justicia siga siendo falible, y como ha dicho Carlos también, no sé si lo ha dicho en latín o no, yo lo diré en latín, errare, humanum est, nunca se podrá eliminar el riesgo de ejecutar a una persona inocente. Los abolicionistas, decía yo, exigimos de forma absoluta la abolición universal de la pena capital. La pena de muerte imposibilita la rehabilitación y la reconciliación. Prolonga el dolor de la familia de la víctima del delito y hace extensivo el sufrimiento a los seres queridos de la persona condenada. Desvía recursos y energía que podrían emplearse en combatir la delincuencia violenta y en prestar asistencia a quienes sufren sus efectos. Es el síntoma y el resultado de una cultura de la violencia y no una solución a la violencia. Es además una afrenta a la dignidad humana. Por ello debe ser abolida. Yo recuerdo haber hecho un viaje, un IBP program, estos de International Visitors Program, a Estados Unidos cuando también era joven, a la Universidad de Berkeley. Y los americanos hacen muy bien ese tipo de viaje, lo preparan de maravilla, ven el perfil de la persona que va a ir, etcétera, los temas que le interesan, quién los recibe, quién tal, igual alguno de vosotros ha ido a alguno de estos viajes, si no seguro que alguno iréis porque todos tenéis, sois chicos fantásticos y con una categoría enorme, estáis en una buena universidad, en unas buenas universidades, seguro que podéis ir al, you will qualify para alguno de estos programas. Recuerdo que me llevaron a la universidad, me llevaron a casa de no me acuerdo quién, una cosa muy típica americana, un Thanksgiving dinner, no sé qué, pero también me llevaron a algo que me impactó, que fue a la cárcel de San Quintín y visité el corredor de la muerte, el de la cárcel de San Quintín. Tuve la ocasión de hablar con personas que eran padres de víctimas, de víctimas de asesinato. Y algunos me decían, mi hija era contraria a la pena capital, la hija era la que habían matado. Sería horrible que mataran a una persona por haberla matado a ella, etcétera. Es un círculo que vicia todo, por eso digo que es tan tan importante el tema de la abolición de la pena capital. Ojo que los que somos abolicionistas no minimizamos la importancia del delito cometido ni el dolor de las víctimas y sus familiares, simplemente creemos que añade más dolor y que no resuelve lo que pretende perseguir. La pena de muerte, ya ha sido dicho, continúa siendo utilizada como instrumento de represión política. Mientras la pena de muerte se acepte como forma legítima de castigo, existirá la posibilidad de que se haga un mal uso político de ella y solo la abolición puede conseguir que esto no ocurra jamás. Legislación internacional, ya ha habido un alumno brillante aquí que ha citado el protocolo segundo, estupendamente. Declaración universal de derechos humanos. A mí es un texto que me conmueve siempre. La declaración universal de derechos humanos no tiene una arruga, es lo único que no envejece con el tiempo. Yo, sinceramente, el 10 de diciembre, que es dentro de muy poco, que va a ser el día internacional de los derechos del hombre, porque conmemora el aniversario de la declaración universal, de la aprobación de la declaración universal de las Naciones Unidas, yo os ruego que leáis esta declaración, porque es un prodigio, es un monumento de algo bien hecho. Claro que los redactores eran gente eminente. Vale la pena con sinceridad que os adentréis en la declaración universal. Artículo primero, perdón, artículo tercero, todo el mundo reconoce el derecho a la vida y afirma en el artículo quinto, nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Como hemos visto, la pena de muerte viola estos derechos. Segundo protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Vosotros sabéis que después de la declaración universal se redactan los dos pactos, económicos, civiles y políticos por un lado, económicos, sociales y culturales por otro, etc. Y hay dos protocolos facultativos al Pacto de Derechos Civiles y Políticos. ¿Habrá un protocolo facultativo al Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales? Ah, pero muchísimos años más tarde. Hace solamente cinco años que se aprobó este protocolo. Y esto fue, pero es otro debate, fue producto de la guerra, comillas, que había entre dos visiones muy enfrentadas en los tiempos de la Guerra Fría. Que era, por una parte, el mundo occidental que consideraba que las libertades, los derechos civiles y políticos eran más importantes si pasaban por delante los derechos económicos, sociales y culturales. Y, por otra parte, todo el bloque, el Pacto de Varsovia y la Unión Soviética, que consideraba lo contrario. Entonces, de alguna forma, y durante mucho tiempo, los derechos económicos, sociales y culturales se consideraron un pariente pobre de los derechos humanos. Pero, en fin, estos dos protocolos facultativos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Hay uno que está destinado a abolir la pena de muerte, que se adopta en el 89, y que establece la total abolición de la pena de muerte, pero permite a los Estados partes mantenerla en tiempo de guerra si hacen constar su reserva a tal efecto en el momento de ratificar el protocolo de adherirse a él. Hay otro protocolo, que es el número 6 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, esto en el ámbito europeo, el Convenio Europeo de Derechos Humanos, también relativo a la abolición de la pena de muerte, adoptado por el Consejo de Europa en 1982, que dispone de la abolición de la pena de muerte en tiempo de paz. Los Estados partes pueden mantenerla para delitos en tiempo de guerra o de peligro inminente de guerra. El protocolo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a la abolición de la pena de muerte de 1990, también dispone de la total abolición de la pena de muerte, pero, de nuevo, permite a los Estados partes conservarla en tiempo de guerra, si hacen constar su reserva a tal efecto en el momento de ratificar el protocolo o de adherirse a él. Y en cuanto al protocolo número 13 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, adoptado por el Consejo de Europa en 2002, establece la abolición de la pena de muerte en todas las circunstancias, incluso en tiempo de guerra o de peligro inminente de guerra. Todo Estado parte en el Convenio Europeo de Derechos Humanos puede convertirse también en Estado parte en el protocolo. La verdad es que en el ámbito europeo sabéis que la pena capital es algo que es el ser o no ser, no se puede ser miembro de la Unión Europea, no se puede ser miembro del Consejo de Europa, no se puede mantener en la legislación. La pena capital es el ABC. Entre los muchos instrumentos de derechos humanos que utiliza la Unión Europea hay dos muy interesantes, los diálogos con terceros países, pero hay también lo que se denominan las directrices. Directrices de derechos humanos hay varias. Una de ellas, la primera de todas, es la directriz europea contra la pena de muerte. El Estatuto de la Corte Penal Internacional, adoptado en el 98, también excluye la pena de muerte de las penas que está autorizada a imponer este tribunal, a pesar de que tiene competencias sobre delitos gravísimos, genocidio, crímenes contra la humanidad, etcétera, etcétera, o violaciones de las leyes que rigen los conflictos armados, de las leyes que rigen el derecho internacional humanitario. Igualmente, al crear el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia y el Tribunal Penal Internacional para Ruanga, en el 93 y 94, respectivamente, el Consejo de Seguridad de la ONU excluyó la pena de muerte para estos delitos. Lo mismo han hecho el Tribunal Especial para Sierra Leona, las Salas Especiales para Timor Oriental y la legislación por la que se crean las Salas Especiales de Camboya. La defensa propia, y aquí es un tema que salió antes, entre los alumnos. Por cierto, no he dicho que no era nada socrática, pero lo que sí me gustaría es que si queréis interrumpir, porque hay algo que, un burning desire, como dicen los ingleses, de intervenir, de protestar, o de contribuir, o de tal, o de, ay Dios mío, que no se me olvide después, por favor, me interrumpís. La defensa propia puede justificar en algunos casos que los agentes del Estado se cobren una vida. Por ejemplo, cuando un país está en guerra internacional o civil, o cuando los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley deben actuar inmediatamente para salvar su vida o la de otras personas. Es exactamente lo que hemos estado viendo que ha estado ocurriendo estos días en Francia. El día de Saint-Denis, clarísimamente, pero seguro que también cuando entraron en Bataclón, y estoy segura de que ayer en Mali, cuando entraron las fuerzas malienses o malianas, yo no sé cómo se dice malienses, yo creo, ¿verdad?, para liberar a los rehenes, también. Es decir, son momentos de enorme tensión y, por supuesto, que en defensa propia los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley pueden utilizar sus armas. Naturalmente que sí, pero siempre sin que haya abusos. El uso de la fuerza está encaminado a contrarrestar el daño inmediato que causa la fuerza utilizada por terceros. Pero la pena de muerte no es nunca un acto de defensa propia contra una amenaza inmediata a la vida, sino el homicidio premeditado de una persona privada de libertad a la que se puede tratar de forma adecuada siguiendo otros métodos. Numerosos gobiernos creen que pueden resolver problemas sociales o políticos urgentes ejecutando a unas cuantas personas, a veces a cientos. Demasiados ciudadanos y ciudadanas de demasiados países se siguen sin darse cuenta de que la pena de muerte no ofrece a la sociedad mayor protección, sino mayor envelecimiento. Científicamente nunca se han conseguido pruebas convincentes de que la pena de muerte disuada de la comisión de delitos más eficazmente que otras penas. El estudio más reciente, aquí creo que alguien estaba estudiando criminología, pues es seguro, sí, sí, que no hay nada, que en ningún estudio que pruebe que en los países donde se ha abolido la pena capital hay mayor criminalidad. Al revés, hay algunos casos, creo que aquí tengo algunas notas sobre Canadá, en el que disminuye la criminalidad una vez se ha abolido la pena capital como si fuera un factor patógeno, que puede serlo, yo qué sé. Pero yo la opinión que tengo personal es que no cambia nada, que en realidad que esté abolida o no la pena capital no va a haber mayor o menor prevención de delito o mayor o menor efecto disuasorio. Yo pienso que la prevención debe ir por otro lado y la disuasión debe ir por otro lado, por educación, en fin, por muchísimas otras cuestiones. Y, por ejemplo, efecto disuasorio. Yo recuerdo que me llamó muchísimo la atención una anécdota en un momento determinado de alguien que contaba que en un país africano las ejecuciones eran públicas y estaban ahorcando a alguien que había robado los plátanos o no sé qué historia, y era todo el mundo estaba asistiendo a esa ejecución, pues bien, delante de las narices de todo el mundo y lo contaba alguien que había estado presente, o uno de los que estaban contemplándolo estaba robando los plátanos y seguía robando intentando hacer su agosto porque la gente estaba fascinada, en el sentido más literal, de fascinación y horror, o sea, fascinado por el horror de una ejecución. O sea que el efecto disuasorio no tiene nada que ver, creo yo, con la pena. Aunque que duda cabe que las penas están para castigar, eso es evidente y nadie objeta a eso. Eso que estaba hablando hace un minuto, citando a Canadá. En Canadá, la tasa de homicidios por 100.000 habitantes descendió de un máximo del 3,09% en el 75, año anterior a la abolición de la pena capital por asesinato, al 2,41 en 1980 y desde entonces ha seguido disminuyendo. Bueno, yo creo que puede haber momentos en que hay un aumento, un momento posiblemente, tiene que haber otras razones. Yo no soy criminóloga y no lo sé, pero seguro que alguna vez nos ilustrarás. Es evidente que no es correcto suponer que las personas que cometen delitos gravísimos como el asesinato lo hacen tras haber calculado racionalmente sus consecuencias. Muchas veces lo hacen bajo el efecto del alcohol o las drogas, etcétera, etcétera. Estamos asistiendo a esa plaga terrible que son la violencia de género, los asesinatos a las mujeres. Entonces, ¿cuántas veces hay gente que había bebido, que los malos tratos se deben al consumo de drogas, al alcohol, etcétera? No justifica nada, todo lo contrario, pero lo explica o puede explicarlo. La pena de muerte por su naturaleza misma solo se puede aplicar a una persona que ya está privada de libertad y que, por lo tanto, ya ha sido apartada de la sociedad, puesto que esa persona ya no puede cometer actos de violencia contra la sociedad, la pena de muerte ya no es necesaria como método de protección. Nunca nos cansaremos de repetirlo. A diferencia del encarcelamiento, la pena de muerte entraña el peligro de que se cometan errores judiciales que nunca podrán corregirse. Lo digo y lo repito porque hay muchos más errores judiciales de los que os podáis imaginar. Es espeluznante. Y posiblemente en Estados Unidos, donde todavía hay una opinión pública bastante favorable, o por lo menos hay un gran debate, pero hay una opinión pública muy favorable a la pena de muerte, la verdad es que uno de los argumentos que más hacen estar en contra o cambiar el voto o lo que sea es precisamente la posibilidad del error judicial porque hay muchísimos más errores judiciales. Iba a decir hace un minuto lo de la ley del talión, que como ha dicho, justamente es una ley progresista porque es solo un ojo por un ojo, solo un diente por un diente. Es verdad, la gente a veces piensa que la ley del talión quiere decir ojo por ojo y diente por diente. Era realmente progresista en su momento. Pero, en fin, hace tiempo que ya no lo es. Una característica fundamental de los derechos humanos es que son inalienables, que pertenecen a todas las personas, sin importar cuál sea su condición, etnia, religión u origen. Nadie puede verse privado de ellos, independientemente de los delitos que haya cometido. Se aplican tanto al peor como al mejor de los seres humanos. Y por eso están ahí, para protegernos a todos y salvarnos a nosotros mismos. Muchas veces las personas ejecutadas no son aquellas que han cometido los delitos más graves, los peores delitos, sino las que eran demasiado pobres para contratar a un abogado hábil o las que se enfrentaron al fiscal más duro o a jueces más severos. Es decir, hay esa cuestión de lotería, de arbitrariedad, que para mí es lo más contrario a la justicia, a la noción de justicia. Hay aquí una pregunta que me parece de lo más pertinente. Dice, ¿no es necesaria la pena de muerte para poner fin a actos de terrorismo y de violencia política? La verdad es que es un tema fundamental ahora lo del tema del terrorismo y violencia política. Pero posiblemente es cuando se tratan temas de terrorismo, al menos lo que dice la gente, gracias, que realmente entiende más especialistas, expertos. Yo, de hecho, tuve una temporada de mi vida profesional, yo estaba en el ministerio, en exteriores, por supuesto, y lo que voy a contar no es ningún secreto de Estado, por eso lo cuento. La Cruz Roja tenía, el Comité Internacional de la Cruz Roja, con sede en Ginebra, tenía en virtud del derecho de iniciativa la posibilidad de visitar en las cárceles, en España, a aquellas personas que estaban encarceladas por haber cometido delitos de terrorismo, haber instigado delitos de terrorismo. Hablo de los años 80, de la ETA en pleno vigor, y entonces fue un dossier aquel de las visitas del Comité Internacional de la Cruz Roja que llevábamos desde exteriores, porque en realidad Cruz Roja, su interlocutor era la misión española en Ginebra, Ginebra pasaba al ministerio a Madrid, Madrid, pero claro, como los miembros del Comité Internacional de la Cruz Roja podían visitar sin testigos a todas las personas encarceladas a las que se les había aplicado la legislación antiterrorista, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Justicia también pensaron que tenían algo que decir, y no solo el Ministerio de Exteriores, y no se les oculta que no siempre se tiene la misma opinión en todos los ministerios, porque no son siempre las mismas prioridades, y realmente hubo una temporada en la que el Ministerio del Interior exigió que los funcionarios de exteriores que estábamos manejando ese dossier tuviéramos un despachito, en fin, en el Ministerio del Interior y tuviéramos un muy frecuente contacto con el Ministerio del Interior. Yo por eso tuve ocasión de conocer al famosísimo comisario Ballesteros, era entonces la persona que trataba todo, era el gran experto del terrorismo de la ETA. Bueno, pues muchos expertos en terrorismo explicaban que nada podía ser más contraproducente que la creación de mártires, que la creación de mártires añadía mayores delitos, añadía mayores reacciones, etcétera. Pueden servir de incentivo. No es probable que la perspectiva de una ejecución disuada a personas, por otro lado, esto es muy claro ahora, que están dispuestas a sacrificar su vida por sus ideas, como por ejemplo las que cometen atentados suicidas con explosivos, e incluso les puede servir de incentivo. Es verdad, a mí la creación de mártires me horroriza, porque es muy, muy peligrosa. Mientras la persona privada de libertad está viva, tiene esperanzas de rehabilitarse o de ser exonerada si se demuestra que es inocente. La ejecución elimina la posibilidad de compensarla por los errores judiciales o de que se rehabilite. Yo creo que antes se expresó en la sala la duda de que hubiese en algunos casos posibilidad de rehabilitación. A mí a veces también me cuesta mucho trabajo pensar que hay gente que tiene posibilidad de rehabilitación, o bien porque está enferma. Yo creo que muchísimo delincuente se lo trata como delincuente cuando está enfermo. Yo estoy convencida de que muchos asesinos en serie son enfermos mentales absolutamente, etcétera. Pero también hay gente realmente, siento decirlo aquí, desde aquí, que parece que hablo desde un púlpito, muy malvada, muy depravada, muy horrible. Y es muy difícil, a veces piensa uno, esto no tiene remedio. Pero no debemos juzgar así. Creo que siempre hay que dar la opción o la posibilidad a un ser humano de rehabilitarse. Es, por otra parte, el objetivo, el objeto de lo penal, es la reinserción. No es solo el castigo, sino la reinserción. Otra crítica que suele hacerse o que se puede hacer con mucha, se hace con mucha frecuencia, es que los abolicionistas somos personas que pertenecemos al mundo occidental, que queremos imponer valores occidentales. Es una crítica que se hace también al tema de los derechos humanos en general. Y no es verdad. En primer lugar, y vuelvo a insistir sobre la Declaración Universal y sobre el ruego que les hago, o que os hago, de que lo leáis, de que leáis algún artículo sobre cómo se redactaron, cómo los redactores, que eran Joné Castan, el Ino Roosevelt, el doctor Chang de China, bueno, era gente realmente de lugares muy diversos, que aportaron culturas muy diversas, con contribuciones muy diversas. De hecho, por ejemplo, el doctor Chang, chino, tuvo una contribución tan importante que incluso los chinos, y Dios sabe que los diálogos con China, Unión Europea, terceros países de derechos humanos, son difíciles, son complicados. Y pueden ser diálogos para besugos, porque es que son dificilísimos. Sin embargo, los chinos en Naciones Unidas tienen muy a gala que la Declaración Universal se redactó también por uno de ellos, por uno de sus sabios, por el doctor Chang. Y yo creo que los derechos humanos no son occidentales, no es verdad, son universales. Todas las religiones, todas las filosofías, todos los ringones del mundo están plasmados en eso ideal que supone la Declaración Universal y en los ideales que suponen los pactos. Yo pienso que no es verdad. Lo que sí es cierto es que hay un problema hoy en día con el fundamentalismo yihadista y los fundamentalismos de todo tipo que efectivamente dificultan mucho la cuestión y sí que identificamos a estas formas de concebir la religión como favorables a la pena capital y al homicidio y al asesinato. ¿Cuáles son los signos de que se está ganando la batalla para abolir la pena de muerte? ¿Vosotros creéis que se está ganando la batalla para abolir la pena de muerte? ¿Sí o no? Yo también creo que sí. También creo que sí. A comienzos del siglo XX solo tres países habían abolido permanentemente la pena de muerte para todos los delitos. En el año 37 como os dije 16. En la actualidad dos tercios de los países del mundo han abolido la pena de muerte en la ley o en la práctica. De hecho durante la pasada década una media de más de tres países al año la abolieron en la ley o habiéndola abolido para delitos comunes ampliaron la abolición a todos los delitos. Además una vez suprimida es raro que vuelva a adoptarse. No sé si Carlos ha hablado de la resolución de Naciones Unidas para la moratoria por lo menos la has mencionado ¿verdad que sí? Ah, porque es tan importante es tan importante que incluso a veces los países occidentales o los países que estamos a favor de la abolición que no somos solo los países occidentales hemos aceptado que se vote cada dos años si pensamos que puede haber un retroceso en el número de países que votan a favor o en contra de esa resolución de la moratoria. La resolución de la moratoria es importantísima a veces ocurre como por ejemplo ha ocurrido recientemente que un país como como es un país africano que me ha ido el santo al cielo un país africano acaba de reanudar sus ejecuciones al cabo de 31 años de haber tenido una moratoria pero no eso es raro normalmente suele ser posiblemente porque ocurre algo cambia exactamente gracias cambia estaba con Guyana en la cabeza y estaba con Guyana en la cabeza porque hoy falta una persona aquí estupenda que es Asunta Vivo la Secretaría General de la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte de la que también hablaré como una iniciativa española y ella se va a Guyana pero gracias es cambia pues a veces ocurre eso pero realmente hay una tendencia abolicionista en el mundo entero y cada vez esa resolución de Naciones Unidas que suele votarse hacia octubre en la Asamblea General tiene más número de votos a favor de la moratoria Estados Unidos Estados Unidos como he dicho sería importantísimo que redujera sus vamos que aboliera la pena capital porque no no tenemos que olvidar corrígeme si me equivoco Carlos yo creo que es Estados Unidos Irán Irak Arabia Saudí y China ¿no? en el primero de Irán Arabia Saudí Irak y Estados Unidos son esos cinco países que cuentan por el mayor número de ejecuciones en el mundo si estos países abolieran la pena capital prácticamente estaría el camino el camino hecho en el estado de Carolina del norte existe un fuerte apoyo de la opinión pública a la suspensión de las ejecuciones pues casi 40 gobiernos locales y más de 40.000 personas han firmado una petición de suspensión en 2004 la más alta instancia judicial de Nueva York declaró inconstitucional la ley sobre la pena de muerte en ese estado a principios del 2007 no se había sustituido esta ley en 2006 la asamblea legislativa de New Jersey impuso una suspensión de las ejecuciones y creó una comisión encargada de estudiar todos los aspectos de la pena de muerte en ese estado en su informe final publicado en enero del 2007 la comisión recomendó la abolición de la pena de muerte sin embargo y ha sido una pena porque recientemente se ha llevado a cabo un referéndum en California donde pensábamos los abolicionistas que iba a ganar la abolición y no por muy poco pero por poquísimo ahora una cosa que es una esperanza es que ha habido una resolución de un juez en California que ha dictaminado que la pena de muerte constituía una pena cruel inhumana y degradante en fin hay un gran debate en Estados Unidos y ha dicho que no es una de las razones menores el que es caro matar y hay un debate enorme sobre el tema de si la inyección letal es una cosa humanitaria o no humanitaria nosotros cuando oigamos hablar de una manera humanitaria de matar debemos traducir una manera menos desagradable para el verdugo o algo parecido porque en realidad no hay ninguna manera humanitaria de matar el uso de la inyección letal en la primera ejecución por inyección letal que se lleva a cabo en Guatemala el 10 de febrero de 1998 al parecer las personas encargadas de aplicársela a Manuel Martínez Coronado estaban tan nerviosas según los informes debido en parte a los angustiosos lamentos de la esposa y los hijos del preso que tardaron mucho en introducir la aguja para administrarle el veneno después el flujo de entrada del líquido se interrumpió debido a un corte de luz el preso tardó en morir 18 minutos todo esto fue retransmitido en directo por la televisión estatal en Estados Unidos varias ejecuciones mediante inyección letal se han realizado de forma totalmente inadecuada al surgir problemas por las malas condiciones de las venas de la persona condenada debido a que usaban era usuario de droga o lo que fuera el 13 de diciembre de 2006 Ángel Nieves Díaz ciudadano puertorriqueño que había sido condenado a muerte por un asesinato cometido en el 79 muchísimo antes tardó 34 minutos en morir mediante inyección letal fue necesaria una segunda dosis para que el médico con el rostro cubierto por una capucha para ocultar su identidad pudiese certificar que Ángel Díaz había muerto la ejecución siguió adelante a pesar de que un testigo clave de la acusación se había retractado del testimonio que había prestado contra Ángel Díaz en el juicio el acusado proclamó su inocencia hasta el final tan solo una hora antes de la ejecución aproximadamente el Tribunal Supremo rechazó el recurso final de Ángel Díaz en el que se alegaba el hecho de la retractación y también se ponía ante la de juicio la constitucionalidad de los procedimientos de aplicación de la inyección letal en Florida el 15 de diciembre el gobernador de Florida Jim Bush interrumpió las ejecuciones y constituyó una comisión de investigación para evaluar si la ejecución mediante inyección letal viola la prohibición de castigos crueles e inusuales vigente en Florida se decidió que no se firmarían más órdenes de ejecución hasta que se diesen a conocer los informes de dicha comisión otros estados de Estados Unidos están exterminando sus protocolos de inyección letal Estados Unidos introdujo la ejecución por inyección letal hace casi 30 años y la aplicó por primera vez en el 82 desde entonces casi 900 personas han sido ejecutadas en el país mediante este método que prácticamente ha sustituido a los métodos alternativos que eran la silla eléctrica ahorcamiento cámara de gas y fusilamiento sabemos que métodos de ejecución hay terribles que la crucifixión hoy se sigue se sigue crucificando en Arabia Saudí y se sigue crucificando en otros lugares bueno yo espero que la persona que estaba a favor de la pena capital vaya pensándoselo un poquito toda forma de ejecución es inhumana todos los métodos conocidos pueden ser dolorosos y tienen sus propias características atroces además es preciso recordar que la pena de muerte no dura solamente los minutos que transcurren desde que sacan a la persona condenada de la celda para su ejecución hasta que muere esta vive con la amenaza de la pena capital en su cabeza desde el momento en que es condenada hasta que pierde la conciencia y muere y eso lo va a comentar Joaquín Martínez estoy acabando ya ¿cómo va evolucionando el abolicionismo en el mundo? bueno en Estados Unidos todavía se aplica la pena capital en 34 de los 51 estados en los últimos cinco años Nueva York New Hampshire Nuevo México Illinois y Connecticut han pasado a ser abolicionistas California ya ha contado lo que ha pasado Asia es un continente que ha sido testigo del mayor número de ejecuciones con China a la cabeza pero incluso en este caso empiezan a verse signos positivos durante la última década el gobierno chino ha iniciado una reforma en la penalización de los crímenes capitales y está poniendo en práctica controles estrictos sobre la aplicación de la pena de muerte se espera que estas reformas se traduzcan en un significativo descenso del número de ejecuciones más de 140 países como he dicho ya han abolido la pena de muerte en su legislación o en la práctica y las tendencias son halagüeñas España debe sentirse orgullosa de su papel instigador y de liderazgo en la lucha mundial contra las ejecuciones y pondrá de manifiesto este legado cuando el próximo año Madrid acoja el quinto congreso contra la pena de muerte que es un importantísimo acontecimiento que convocará a las principales organizaciones del mundo interesadas en la erradicación de la pena capital seguro que conocéis a un asamble contra la pena de muerte etcétera no quiero dejar de mencionar la intervención valiente y estupenda del Papa Francisco ante el congreso en Estados Unidos en la última en la visita que ha girado aquel país me parece que es fundamental todo lo que el Papa Francisco está haciendo para la abolición de la pena capital decía que España debe sentirse orgullosísima de su papel y es verdad España gracias al gobierno de España se creó en 2010 una comisión internacional contra la pena de muerte que tuvo su sede al principio en el Ministerio de Asuntos Exteriores posteriormente en Ginebra ahora ha vuelto al Ministerio de Asuntos Exteriores pero no sabemos a dónde irá finalmente porque están dilucidando algunas cuestiones que tienen que ver con su carácter gubernamental o no gubernamental porque está formado la Comisión Internacional contra la Pena de la Muerte está formada por personas de indudable prestigio de enorme prestigio intelectual moral político etcétera la preside Federico Mayor Zaragoza pero forman parte de ella pues Louise Arbour que fue la alta comisionada de los derechos humanos por ejemplo por supuesto Robert Badinter que fue ministro de justicia fue el ministro de justicia que abolió la pena capital en Francia por ejemplo el ex ministro de Relaciones Exteriores de Argelia la expresidenta y ex ministra del interior de la Confederación Suiza Michelle Livivier bueno tengo una lista interminable de personalidades que integran que integran la comisión la comisión internacional pero también lo forman países países como son que son un grupo de apoyo y el grupo de apoyo se compone de los siguientes estados Argelia Argentina Bélgica República Dominicana Francia Italia Kazajstán México Mongolia Noruega Filipinas Portugal Sudáfrica España Suiza Togo Turquía y Reino Unido todo es un poco por las dificultades que hay entre otras cosas sinceramente para obtener fondos para obtener dinero cuando se es una organización medio gubernamental etcétera etcétera se está estudiando los abogados del estado están viendo que hervor se le tiene que dar a la comisión y en función de aquel resultado al que se llegue se fijará su sede o de forma rotatoria entre los países que forman el grupo de apoyo o en España de nuevo tal en este momento Asunta Vivo la secretaria general está en él tiene su despacho en el ministerio de asuntos exteriores y de cooperación yo tuve el lujo de trabajar con ella porque realmente es una persona enormemente capaz y buena amiga de él sin que España viene mucho con nosotros y yo creo que estoy terminando si me gustaría acabar con una frase de un señor a quien yo admiré muchísimo Marino Barbero Santos jurista eminente que murió él decía bueno para no hablar de Becari y de toda otra gente a la que también admiro muchísimo él decía esperemos que llegue un día en que la humanidad haga pasar al desván de los recuerdos una pena que consiste en matar me parece que está dicho precioso muchísimas gracias aplausos 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 Gracias por ver el video